En este vídeo voy a hablarte de cómo fue uno de mis primeros trabajos. Voy a contarte las cosas buenas, las cosas positivas, pero también las cosas negativas que tenía este trabajo. Así que, si quieres conocer mi experiencia, quédate a ver este vídeo. ¡Hola! Pues sí, en este vídeo voy a hablarte de mi experiencia como maestra Montessori. Este fue uno de mis primeros trabajos que yo hice cuando tenía 24 años. Y este trabajo no lo hice aquí en España, lo hice en Inglaterra, lo hice en la ciudad de Londres, en un colegio muy pequeñito que había en la parte este de la ciudad, en el este de Londres, en una escuela que estaba muy cerca del río, del Támesis, que es el río que pasa por Londres. Y bueno, esta escuela era muy pequeñita, solamente tenía dos clases, dos salas. Una sala muy pequeñita para los niños de primaria, de educación primaria, y una sala más grande para los niños de preescolar. En la escuela también había un pequeño patio que realmente no tenía mucho espacio. Era un patio muy pequeñito con algunos juguetes para que los niños pudieran jugar al aire libre. Y yo empecé este trabajo en la clase de preescolar. Yo era maestra en la sala de preescolar, que era la sala más grande. Y en esta sala yo no era la única maestra. En esta sala había dos maestras más, normalmente, porque por ley, en Inglaterra, por cada ocho niños tiene que haber una maestra o un asistente que se pueda encargar de los niños. Por cada ocho niños tiene que haber un adulto. Y entonces yo estaba allí con otras maestras y con los niños de preescolar que tenían unos tres años. Había algunos un poco más pequeños, pero la mayoría de los niños tenían tres años. Y como decía, este colegio era un colegio Montessori. El Montessori es un método de enseñanza, una filosofía de enseñanza particular. Es algo que está bastante de moda en el Reino Unido, en algunos países europeos. No tanto aquí en España, no es un método que sea tan popular en España, pero en el Reino Unido es un método muy, muy popular y hay muchas escuelas infantiles que son Montessori, que siguen esta filosofía de enseñanza. Yo personalmente no soy una maestra con una titulación Montessori. Yo no tengo un certificado de maestra Montessori, pero en esta escuela aprendí un poco sobre el método. Y bueno, en las escuelas Montessori los espacios dentro de la clase están divididos de una forma concreta. Y en el caso del preescolar Montessori hay principalmente cuatro áreas de trabajo. El área sensorial, donde los niños trabajan para desarrollar los sentidos, el tacto, la vista, el olfato. Hay otra área que es el área de matemáticas, donde los niños aprenden a contar, a manejar los números. Otra área que es de lenguaje, para conocer las letras, para desarrollar el lenguaje. Y otra área que es para la vida cotidiana, para aprender a hacer tareas, actividades de la vida diaria. En un preescolar Montessori la clase está dividida en estas áreas y físicamente estas áreas se dividen con separadores para que estén físicamente, delimitadas y con sus propias estanterías. Son estanterías muy bajitas para que los niños puedan acceder al material sin necesitar ayuda del adulto. Esto es central en el método Montessori. El método Montessori quiere fomentar la autonomía de los niños desde que son muy pequeños para que puedan hacer la mayoría de cosas sin ayuda de los adultos, para que sean autónomos. Entonces esas estanterías están muy bajitas y tienen todos los materiales al alcance de los niños pequeños. Y el día se organiza de forma en que los niños pueden elegir qué van a hacer en cada momento. El método Montessori da libertad a los niños para que elijan qué quieren hacer. Entonces no se impone una actividad para todos los niños, la misma actividad para todos, sino que se deja que los niños elijan lo que quieren hacer en cada momento. Las maestras pueden invitar a un niño, pueden dar ideas de lo que un niño puede hacer, puede ser un guía, pero nunca impone qué cosas tienen que hacer. El método Montessori además hace mucho hincapié en desarrollar habilidades que son útiles, que son necesarias en el desarrollo de la clase. Por ejemplo, los niños de la escuela Montessori aprenden cómo coger y transportar una silla. Por ejemplo, si quieren mover una silla, cuál es la manera correcta de hacerlo. O si quieren doblar la alfombra donde ellos están trabajando porque han terminado su trabajo, hay una forma correcta de doblar la alfombra. Hay una forma correcta de transportar o de llevar los platos de comida si están sirviendo la comida. Todas esas cosas están incluidas en el método Montessori. Además, el método Montessori es un método que busca lo natural, los materiales, por ejemplo, naturales. Entonces, los materiales propios de este método no son de plástico, suelen ser de madera y de materiales un poco más orgánicos. Por lo general, a mí me parece un buen método, pero tiene una parte que deja fuera, que no incluye, que es la parte del trabajo más físico, del trabajo donde los niños se ensucian las manos. Por ejemplo, jugando con la arena o jugando con el barro. Es un método muy limpio, pero deja fuera esa parte del juego, esa parte de actividades donde los niños se ensucian un poco y se divierten y aprenden de esa forma. Y bueno, todo esto yo lo aprendí durante mi año como maestra Montessori. Lo fui aprendiendo poco a poco de las otras maestras, pero después de un año estaba un poco cansada de este trabajo. Y es que este trabajo fue para mí una oportunidad muy buena para aprender, para desarrollar mis habilidades, para estar en un ambiente profesional. Pero también había muchas cosas de este trabajo que no me gustaban. Por ejemplo, en este trabajo tenía que trabajar muchísimas horas. Llegaba muy temprano por la mañana y salía bastante tarde, por la tarde. Y el dinero, el salario, no era demasiado bueno. Así que al final yo estaba un poco cansada, un poco quemada por las condiciones de trabajo y decidí dejarlo. Pero bueno, yo no me arrepiento de haber hecho este trabajo. Me alegro de haberlo hecho porque, a pesar de no ser un trabajo para siempre, fue un trabajo que me permitió aprender mucho. Y además conocí una buena amiga que todavía, hasta el día de hoy, sigue siendo mi amiga. Así que, en general, estoy muy contenta de haber tenido esta experiencia. Cuéntame tú, en los comentarios, cómo fueron tus primeros trabajos. Si fueron positivos o si fueron experiencias negativas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!